¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se logra a base de, entre comillas, borrar Porque es, al menos, la misma combinación de teclas Vamos a ver a un nuevo archivo No me interesa salvarlo porque ya lo tengo Así que, pues, me deshago de él Y acá, vea, vamos a trabajar con este cubo Ojo, esto sí, esto que vamos a hacer es definitivamente algo destructivo A nivel del cubo ¿Por qué? En primer lugar porque lo vamos a dividir A subdividir Vamos a ir acá, vamos a hacer subdivide Y vamos a darle una buena cantidad de subdivisiones Tal vez unas 20 Sí, por ahí Es que es demasiado, ya viéndolo bien Tal vez unas 10 basten Sí, por ahí Ok Por cierto, ha salido Blender 2.9 Y, uy, la de maravillas que trae Hay un par de cositas que me emocionan mucho Yo todavía, este al menos, todavía está bajo la versión 2.83X Pero probablemente, pues, me... Pasa que este es Manjaro Entonces, como se actualiza solito y automático Pues, a veces me da perecita Pero muy probablemente Casi seguramente voy a bajarme la versión 2.9 para atravesar Me llama la atención el Denoiser en tiempo real Y me llama mucho la atención La... El cielo procedural que tiene ahora La textura de cielo procedural Me parece, pero divina Ok Le decía Acá tenemos ya nuestro cubo Digamos con las divisiones que necesito Como regla general Siempre presione Control A En modo objeto Y... Es para Apply All Transforms En realidad no lo he transformado en absoluto Pero, como buena medida Repito, siempre es recomendable Ahora Vamos a hacer dos cosas La primera Vamos a agregar un modificador Y voy a seleccionar Wireframe Vea Aquí podemos hacerlo O bien Que se muestre El... El... Solamente La rejilla Esta que tenemos acá O que también se muestre Pues, lo que tenemos al fondo De momento Lo vamos a dejar así Usted decide Cómo le sirve más Por supuesto Y vamos a darle un Thickness De... Punto Cero Cuatro Creo que va a ser mucho Vamos a ver En fin Solo para que lo vea Dejémoslo como 0.04 Usted le va a dar El... El... La... El grosor Que más le parezca Vamos de nuevo A modo de edición Deselecciono todo Con A A dos veces Por cierto Aquí está Mi monitor de teclado y ratón Y oiga Una de las preguntas Más frecuentes Recurrentes Que tengo En mi canal de YouTube Es Cómo hago para sacar Este... Monitor de teclado y ratón Que también Obvio, ¿verdad? Tal y como Le digo yo Es monitor de teclado Y ratón ¿Cómo hago para sacarlo? Vea Esto es una aplicación Es una aplicación Totalmente independiente De Blender Se llama Keymon Es decir K-E-Y Guión Medio M-O-N Keymonitor Pero pues Se llama Key-mon Usted lo puede buscar En Google Y pues eso Bájelo Instálelo No tiene Repito Es totalmente Independiente De Blender Si yo me voy A Inkscape Si yo me voy A Crypto A My Paint A LibreOffice Que se yo Ahí va a estar A menos de que yo Me deshaga de él ¿Sí? Si usted está en Linux Es algo Si usted está en Linux Pues basta con Buscarlo con su Buscador de aplicaciones Para la gran mayoría De distros Linux Es Alt-F2 Que ahí está Keymon Y ahí tenemos El programita Bien Basta de esto Le decía Vamos a irnos Al modo de edición Una vez más Y vamos a asegurarnos De que estemos No en la selección De vértices No en la selección De caras Sino que en la selección De aristas Es decir Con el número 2 De su teclado Numérico Bueno De su teclado Alfanumérico Quiero decir Perdón 1 Vea ¿Por qué? ¿Por qué no es el teclado numérico El que está a la derecha? Pues porque Esto sirve para las Vistas de cámara ¿Sí? Entonces en el teclado Alfanumérico Que está arribita De las letras Decía 2 Para la selección De aristas Entonces Seleccionado esto Yo puedo venir Aquí Arribita Donde dice Select Y decirle Select Random ¿Sí? Repito Eso tiene que ser En la selección De aristas No vértices No caras Aristas Entonces Una vez hecho esto Usted acá por cierto Puede seleccionar Cuánto En términos de porcentaje Le va a seleccionar Si yo le pongo El 100% Pues me lo selecciona todo Y si le pongo Digamos Un 35% Pues la selección Esto es más o menos Lo que yo quiero ¿Ya? Usted decidirá el porcentaje Que más le parezca También puede cambiar La semilla Aleatoria ¿Sí? Como más le guste Y puede seleccionar O deseleccionar ¿Ya? En este De aquí abajito Ahora Hecho esto Vamos a presionar La letra X Y en lugar de decirle Que borre cualquiera De esos Vamos a ir Donde dice Dissolve Edges ¿Ya? En la segunda División Es decir Esta es la primera Esta es la segunda El de en medio Donde dice Dissolve Edges ¿Sí? Fácil ¿Cierto? Ahora Esto no se parece Al andamio ¿Cómo no? Salgamos del modo edición Ya aquí Es simple Y sencillamente Cosa de que usted Le dé el material Y le dé la textura Que quiera ¿Qué como? Hombre Eso lo hemos visto Un montón de veces Y solo para muestras Solo para que le quede Así un poquito Más Para que quede Más adornado Nuestro Nuestros andamios Vamos a decirle Que sea metálico Y le vamos a decir Que sea un poquito Más oscuro Solo porque sí ¿Ya? Ok Además Le podemos poner Un roughness Claro que sí Y vea Tal y como Ya hicimos un video De cómo añadir Un poco más De textura De suciedad Por llamarlo De alguna forma Así que Si no lo ha visto Se lo dejo Por aquí arribita Para que lo vea Vamos a irnos A texture Must grave Y vamos a poner El factor En roughness ¿Sí? Ahora Ahora es importante Seleccionamos 4D Y es importante Que la dimension La ponga yo En cero Y la escala Pues usted Le va a dar La escala Que quiera Digamos Yo le voy a dar Un No sé 200 Vea Que lo quiere ver Como que más Al estilo De cómo va a quedar Pues así Esto es tanto Para Eevee Como para Cycles Esto es parejo No importa Pero pues eso La W ¿Para qué sirve? Vea De cierta forma Es como El aleatorizar A donde va a aparecer Esto Puedo aumentar El detalle Mire nomás Y usted se da cuenta Que ya es todavía Más evidente Ya que Quiero bajarle la escala Pues claro Simplemente se la baja Y ya Da la impresión De ser un poco Más real Que quiere que esto Parezca Como que realmente Es una textura Un poco más Rugosa No simplemente Suciedad Perdón ¿Será casualidad Que entre sociedad Y suciedad Solo haya una letra De diferencia? No lo sé Usted dígame Vamos a Vector Bump Vamos a pegar El normal Con el normal Ojo Esto si es Solamente Una cuestión visual Aquí no estamos Haciendo nada Destructivo Con la cuestión De la textura Obvio que Si aplicamos El modificador Pues entonces Definitivamente Es destructivo Y desde el momento En que le hicimos Divisiones Es destructivo Porque ya no es El cubo Tal cual nos viene De fábrica Esto entre comillas Ya hay cambios Entonces decía El factor Vamos a poner en Height Ñac Ok Si usted se da cuenta Esto ya da la impresión De que es Como de este Aluminio Yo solo recuerdo Que en las libreras De aluminio Dexion Realmente no Desconozco La propiedad Que hace que parezca Así Como está acá Y pues eso Damas y caballeros De nuevo Un video cortito Sobre Blender Explicando Cómo hacer Para Pues dar Esta Sensación De andamiaje En un cubo Que no ha sido Más que Subdividido Le vamos a bajar Un poquito Bueno El roughness Ya lo tenemos Como tal Así que pues No hay mucho más Que decir al respecto Ya en cuanto a los materiales Pues usted decidirá Usted se lo quiere Poner azulito O celestito O simplemente Pues tal y como yo Lo tenía Que no sé Siento yo que A nivel De pensamiento Ciencia ficción Es lo que más Se acerca al cubo Borg De la nueva serie De Star Trek Picard Si no la ha visto Debería En serio Y nada más Damas y caballeros Recuerde Bueno Le voy a dejar Por supuesto El archivo .blend Y quiero aclarar Que esto Va a funcionar De la misma manera En cualquier objeto Que tenga Subdivisiones A que me refiero Pues vaya Vamos a seleccionar Una Vamos a poner Una icosfera Solo para que lo vea Me voy a ir El modo de edición Y voy a hacer Subdivide Y a este Le vamos a poner Menos subdivisiones Porque a veces Tiene más cantidad De geometría Entonces Misma historia Me voy a Presionar el 2 Solo por asegurarme Deselecciono Con A dos veces Select Select random Siempre el 35% Me parece excelente X Dissolve Me salgo Y Ojo Que aquí no le ha aplicado El modificador Me voy a Wireframe Y como usted se da cuenta Pues misma historia Y nada más Damas y caballeros Les repito Le dejo el archivo .blend En la En mi blog Diseño libre Esto es Aguatemala2 12numeros .blogspot.com Para que llegue Y lo descargue Y haga con él Lo que quiera Es totalmente suyo Aquí abajito En la caja de descripción El link Hacia mi blog El link Hacia mis redes sociales Por si me quiere Seguir en alguna de ellas O en todas Y también Pues mi link Hacia mi Patreon Por si se quiere Convertir en uno De mis maravillosos Y amados benefactores Se lo voy a pasar A agradecer Por el resto De mi existencia Mientras más se quede Pues más dura Mi existencia Y finalmente Le dejo un par De links Hacia un par De libros De mi autoría Por si quiere leer Lo que escribo Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!